¡Hola! Que ya tiene tiempo que no juego este Y bueno, no tengo nada importante Quería ir hoy a la cueva Así que vamos a la cueva Vamos a ver si no dejé nada No, no dejé nada Voy a ver si tengo comida Tampoco tengo comida, a rayos Bueno, creo que voy por comida Y después voy por un poco de agua Vamos a ver que hay acá Dentro, a ver, interactuar Comida, agua, no, no tengo nada No tengo nada, absolutamente nada Déjenme dejar la piel aquí Store, sí, guardar Tengo pico, tengo hacha Tengo de todo, tengo un martillo El martillo de Tairis, de Thor Tengo el martillo de Thor, tengo el poder Ok, vamos a continuar para ir a la cueva Déjenme salir a cazar algo que me dé comida Bueno, pues ni modo Un pobre conejito Un pobre conejito, no puede serlo Estoy golpeando con mi martillo Pero necesito comer, conejo Necesito comer, comer Es una buena causa lo que estás haciendo por mí Y bueno, vamos por otro animal A ver qué tal nos va A ver, ese que vemos por allá Y después de regreso Pues vamos a la cueva Porque quiero explorar más o menos Qué hay dentro Y bueno, sí, no tengo nada más Por aquí Y ya está Vamos a... Vamos por ese Y después vamos por la cueva Para después continuar Construyendo nuestras cosas Ok, vamos a... Vamos, 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 vamos Go, go Una vaca Una super vaca Rayos, vamos Vaca, vaca ¿Dónde vas? Ven, ven para acá Es una vaca muy pequeña Sí, es muy pequeña Ya, ya, ya supo ¿Qué es lo que le voy a hacer? Rayos, no puede ser No, no te voy a hacer nada De lo que tú crees No te voy a comer No, claro que no No te voy a comer Solo voy a tomar un poco de ti Para ingerirlo dentro de mí Y nos unamos Seamos uno solo Vamos Solo quiero unirme a ti Quiero que parte de tu cuerpo Esté dentro de mi cuerpo Y ya está Ok, más comida Y ya está Tenemos más piel No sé para qué quiero tanta piel Pero bueno Vamos por otra vaquita Porque no sé Sí, yo creo, sí Yo creo que son las que más suben Y ya está Animales más grandes no he visto Más que los osos Que no sé qué onda con esos osos Pero bueno Vamos a continuar acá Vamos a continuar Ok, vamos vaca Vamos, vamos, vamos Que quiero entrar a la cueva Pero primero tengo que comer Quiero ver qué hay dentro de esa cueva Que me da miedo Me da mucho miedo esa cueva Ok, vamos Tómala 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 Ok, vamos a ordeñarte Uy ¿Dónde vas? Y vamos Tómala Ok, vamos a ver qué más hay Ok, tengo mi casa Que mi casa se ve súper enorme Y se ve muy grande Ok, ya tenemos mucha comida Ok, ok Vámonos para Vámonos para mi casa A calentar un poco la comida Que agarré Y después Vámonos a la cueva Sí, no hay nada Por aquí Y vamos a tomar un poco de agua Vamos a tomar Ahí está Vaya, sé que nos llenó bastante Y vamos a entrar a la cueva Pero primero Ay, ahí está la pobre vaca Bueno, vámonos para allá Súper Un león Lo bueno que aquí no hay leones Pero Leones Leones Ya me las pagarán Ya me las pagarán En serio Bueno, vamos a continuar Por aquí Por allá Y no No encuentro No encuentro Para qué sirven Las píldoras de radiación O cómo se hacen Esas cosas No, no sé cómo se hacen Pero bueno Ya estaré bien ahorita Lo que quiero es comer Pero por qué Las caminatas son largas Deberían agregar Yo qué sé O la opción de correr O algo por el estilo Porque No puede ser Voy demasiado lento Muy, muy lento Y es algo que Que no me gusta Ay, ay, ay Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Estas caminatas Sí que son enormes Y el cielo se ve genial Se ve muy, muy, muy bonito Pero bueno Ya llegamos a la casa Genial Ahora solo tengo que entrar Cocinar un poco La comida que tengo Y después Ir a la cueva Ok, vamos Subimos, subimos Go, go, go Ceres ¿Por qué eres tan lento? Ok, tenemos esto Y vamos a interactuar aquí Y esperamos a que se cocine un poco Por el momento Se ha calentado Ok, vamos a mover esto Para acá Y después Vamos a recoger la comida Y dejamos esto por aquí Y dejamos esto acá Y vamos a intentar comer Carne de conejo Genial, genial Ok, ahora solo tenemos que dejar esto aquí Vamos Vamos, ya está Y comemos un poco más Ya está Y nos subió bastante Creo que con eso será suficiente Ahora solo tengo que agarrar esto Y vámonos Exploración a la cueva Uy Publicidad Cierto Necesito desactivar el wifi Y ya está Para que no me Me salgan Publi Publi Publicaciones Ok A ver Ok Vamos a la cueva Y un conejito No viene mal un conejo Vamos a comer conejos Muchos conejos el día de hoy Y vamos 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 ¿Qué te pasa? Ah, estoy ocupando mi hacha Me la voy a gastar Rayos A ver ¿Dónde está? Conejo Aquí está Ya está Solo agarramos una ¿Qué onda con esos conejos? Y no suben Y para acabarla De amolar No suben Ok Vamos a la cueva Y después Vamos a ver ¿Qué hay dentro de? Voy a explorarla por completo A ver qué pasa Y voy a intentar ver Qué pasa con la radiación también A ver Qué pasa si Si baja todo De A 0% Voy a ver ¿Qué onda? Tenemos allá Un alce Me vendría bien Cazarlo Bueno Con Matarlo No No cazarlo conmigo O con una Una alce O una venado A ver Vamos a ver Si Toma Te voy a dar No, tú no Tú vas muy lejos Te tendrías que seguir Kilómetros y kilómetros Y yo quiero entrar a esa cueva Quiero explorar Quiero ver Qué hay dentro de ella Aunque No sé si hayan Aquí Enemigos Así que Dentro de la cueva Que de plano Den mucho miedo Bueno Aquí vemos Un marcianito No Es un pequeño árbol Que se ve súper extraño Y hay Frambues Blueberry Creo que Blueberry Son Fresas No Son Sarsamoras O algo así Ok Vamos a entrar a la cueva Y explorarla un poco Ay, 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 ay Qué lento camina este cuate Qué lento Qué lento Pero qué lento eres Amigo Ok ¿Se escucha un ruido allá afuera? Sí Sí Es mi perro Si escuchan ruido Es mi perro Vamos a entrar a la cueva Vamos, vamos, vamos Come on, come on Ya está Hemos llegado a la cueva Genial A ver qué nos encontramos dentro Ruido extraño Como siempre Encontramos Aquí arriba No sé qué es eso Esto sí que da miedo En serio Me da miedo No sé si Si pueda No No puedo picar No A ver Vamos ahora a la izquierda Creo que la primera vez Nos fuimos por la derecha Y el día de hoy Vámonos a ir por la izquierda Ok ¿Qué vemos aquí? Creo que Creo que me vine igual ¿No? Sí Creo que me vine igual Aunque No sé Me da miedo Mucho miedo Vamos a picar Vamos a continuar picando Ya está Estamos picando más piedra Y no me da más que Puro carbón esta cueva Vamos a explorar No voy a picar nada Sí Voy a explorar A ver Qué nos encontramos Por aquí Nada No Ok Vamos a continuar Más por allá No me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Rayos ¿Qué haces tú muñequito? Camina derecho ¿Qué no ves que te caes? Ok Vamos a continuar Un poco más Para allá Y nada No hay nada No hay nada por aquí ¿En serio no hay nada En esta cueva? Uff Rayos ¿Qué tacaños? ¿Qué tacaños son aquí? Ok Me pregunto ¿Cómo podría yo Hacer las píldoras? Se necesitan varios Materiales Pero yo no tengo Ninguno de esos Genial Es lo único Que me faltaba No sé cómo se Quita esto Esto se ve raro No sé si solo sea decoración O pueda yo Arrancarlos O quitarlos con algo Bueno Vamos a continuar Ay Y esta chica Ok Vamos a continuar Se abrió una publicidad Cierto Se me olvidaba Déjenme desactivar El internet Y ahora sí Vamos a continuar Tuve que hacer un pequeño corte Para A ver ¿Dónde estoy? Ok Creo que Creo que Me cambió ¿No? Si no estoy mal La verdad es que tuve que hacer Un corte Porque me vinieron a interrumpir Pero bueno Vamos a continuar Vamos a seguir Explorando esta cueva Pero Se me acaba de olvidar Ahorita mismo ¿En qué estaba? A ver Déjenme continuar Por acá Explorando un poco Aunque me pregunto Yo Bueno Creo que ya vine Para acá A la derecha Pero bueno Voy a ver Qué es lo que pasa Acá adentro Y no sé Cómo puedo Agarrar todos estos materiales El pico Podría No La verdad es que no lo sé Y bueno Vamos a continuar Explorando esta cueva Espero Que esa radiación No sea nada malo O no muera O algo así Bueno Vamos a continuar Por aquí A ver Qué más vemos aquí Está súper grande Esta cueva Bueno Vámonos todos Hacia la derecha A ver Hacia dónde nos lleva Esta cueva Y a ver Que me estoy atorando Ok Ya está Y vamos a ver Que ya tengo Tengo un pico Tengo mi martillo Y tengo todo Creo que estoy Estoy preparado Si no llevan un martillo A la exploración Están perdidos Están perdidos En serio Bueno Vamos a continuar Y ya se ve genial Se ve genial Este juego Tiene muy buenos gráficos Y bueno Vamos a ver Qué hay más Aunque yo los tengo Un poco bajos Para evitar el lag Y bueno Vamos a ver Aquí Qué es lo que me da Uno de Un iron La otra vez Dije iron de steel Pero no Era un Un machete de iron O un machete de steel Ok Vamos a ver Qué más hay Me estoy Llenando de radiación Pero Es que no sé Dónde podría conseguir Las pastillas Que yo creo Según mis deducciones Esas pastillas Me podrían ayudar Un poco Para que la radiación No me afecte Pero no sé Dónde podría conseguir Ese material Súper extraño No recuerdo ahorita Bueno Pero no quiero perder tiempo Porque creo Al parecer Si no estoy mal Mientras me acerqué A estas plantas Estas Sí Estas que vemos aquí Si me acerco Me baja más rápido La radiación Como pueden ver Ya tengo 18% Y cuando estaba Dentro de la cueva O no Más adentro Tenía 24 25 Más o menos Ven Ven Baja de 2 en 2 Y la verdad es que no sé Si me afecte mucho Estar aquí Pero ya me perdí Ya me he perdido No sé Bueno Tendría que regresar Todo hacia la izquierda Porque viene todo Hacia la derecha Pero estoy intentando Adentrarme un poco Para ver si puedo Encontrar algo Dentro de Ay no No sé qué pase Si llegue la radiación Me voy a convertir En el hombre de gaña Seguro Miren lo que Ah se ve genial Esta cueva Muy genial Lo malo Es de que no sé Si hayan enemigos raros Y 6% 6 4% Y creo que voy a morir Voy a morir No sé Qué es lo que pase Vamos a probar Ahorita mismo Qué es lo que pasa Si Y si se Miren Un hueso Wow Vieron esto Uy ya Ya sé Qué es lo que pasa Si te quedas sin radiación Mueres Ven mi sangre No La radiación se bajó Y estoy muriendo Voy a morir Y ya Ahora sí Estoy completamente perdido Rayos 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 ¿Por dónde Por dónde es? Yo no moriento bien aquí No No moriento bien en los juegos Y voy a morir Voy a morir Me pregunto si comiendo No No creo que La comida la tengo al 100 De menos la comida la tengo al 100 Pero no Rayos Voy a morir No puede ser No Corre 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 A ver Ah no Pensé que hacía ruidos extraños Pero no Simplemente Es de que voy a morir No puede ser Vamos a ver Qué es lo que pasa Si muero No 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 Voy a perder todo Seguro Si No A ver Vamos a ponerle respawn A ver Dónde deja mis cosas Si es como Minecraft Survevalcraft Tendría que regresar acá Pero no lo sé Cómo sea esto En serio A ver Si vieron eso Tengo todo Tengo todo Prácticamente todo Wow Hemos encontrado un teletransportador En serio Un teletransportador Entramos a la cueva Así normal Como si nada Nos dejamos morir Y ya está Listo Regresamos a la casa Con todo lo que recogimos Ok Déjenme guardar todo esto ¿Qué más? Tengo ¿Esto qué es piedra? Si Esto es piedra Esto es iron Iron Ok Ok Lo que quisiera hacer Es un poco de A ver Tengo un machete ¿No? No me echo un machete Rayos No tengo un machete Tengo piedra Como ¿Qué necesitaría Para poder hacer el machete? Iron Necesito un iron Blade ¿Y qué necesito Para hacer eso? A ver Déjenme revisar Cómo podría hacer Mi machete Aquí De iron Esto Ok El steel Creo que no tengo Suficientes materiales Iron Machete Vamos a ver Cinco lingotes De iron Y tengo nada más Si no estoy mal Tengo dos Déjenme Organizar mi horario Creo que tengo acá Guardados más ¿Verdad? A ver Ojalá 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 Y no tengo No tengo Guardados nada Creo que Que si pico un poco de piedra Podría hacer un machete En este Sí En este episodio Ok Vamos por un poco de piedra A ver Ahí está Ok Y comida Comida Creo que estoy bien Si tengo todo de comida Pero no vendría No vendría nada mal Agarrar un poco más de comida Ok Vamos Tómala Ok Va a ver Que hay aquí Ok Tenemos esto Y vamos por un poco más de comida De comida Que digo De piedra Vamos por piedra Porque posiblemente Bueno Voy a la piedra A picarla Para ver si me puede dar Un poco de iron A ver Vamos a ver Si necesito un poco de iron Y si consigo uno de iron Podría hacer un machete Y así sirve Que les explico Más o menos De qué va el machete O cómo se hace Aunque No Creo que aquí No voy a conseguir Piedra fácilmente Ok Vamos a seguir Picando Y bueno La verdad es que no sé Me preguntaban Que qué historia O cuál es el objetivo De este juego Y la verdad es que no lo sé No tengo idea Cuál es el objetivo De este juego Prácticamente es sobrevivir Pero Pero no sé No sé si haya algo Porque me gustaría Encontrar Este 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 material Miren Ves Dos de potasio Ven Dos de potasio Y dos de lodín Y eso no sé Donde se consiga Y no No puedo darle click Para que me diga Donde El steel Se hace con Tres de iron Y dos de carbón Para conseguir Solo uno Es Uff Necesitaría bastante Necesitaría entrar a la cueva Para poder conseguir Ese material Pero no sé Cómo podría conseguir El potasio Y el otro Ese azul El blanco Sí el azul Porque el blanco Era el potasio Y bueno No conseguí iron Entonces tendría que ir A la piedra de allá Ven Eso es lo que les digo Que tengan materiales cerca De donde van a hacer su casa Para que puedan Conseguir materiales infinitos Prácticamente ¿Qué es esto? Ah es un conejo Bueno Conejo Creo que me ayudarías bastante Si me compartes un poco de ti Comparte un poco de ti conejo Ok Ya hemos conseguido Pobres conejos La verdad es que Yo en la vida real No haría eso No No mataría ni un conejito Pero Aquí en el juego Tengo que comer Tengo que comer Ok Vamos por esta madera Que vemos aquí Ajá La recogemos De una vez Para tener todavía Más madera No nos hace falta Pero Nos vendría muy bien Conseguir madera Y allá podemos ver Un montón de piedras Pero yo lo que quiero Es iron A ver Ya está Ok Tenemos A ver Dos de piedra Dos de piedra Lo que quiero es iron Porque quiero hacer un machete Y seguimos teniendo Piedra, piedra, piedra Piedra y más piedra Vamos a hacer Los A ver Vamos a ver Los piedreros 53 de piedra Vaya Así que es bastante Con esto me podría hacer Mil casas Bueno no Nada más como una Pero Pero es mucha Es mucha piedra Ahí está Conseguimos dos iron Dos de iron Que me sobraría uno Ese lo podré utilizar Para otra cosa Pero bueno Ya Bueno Aunque Ya está Vamos a ver Que es todo eso Que es todo eso Que vemos allá Es piedra Vamos a ver Si me pueden dejar Un poco de iron O de carbón A veces dejan Pero no No siempre Pero nada más Te acercas Y le presionas Y ya está No tienes que picar Y tarda menos En darte los materiales Aunque es menos Pero pues de algo Puede servir Ok Déjenme agarrar Todo esto Ya está Lo recogemos Ok Recogemos uno de iron Una stone Perdón De piedra O tres de piedra Y vamos a recoger acá Que seguro me va a dar igual Tres de piedra Y si Me dio igual Tres de piedra Y acá vamos por la A ver Me pareció ver No Pensé que era un Un lobo Ok Y pues Aquí los lobos Y No puede ser Aquí los lobos Y los leones En su rival Los leones Ok Si estoy loco Estoy loco Bueno vamos a continuar Acá a la casa Vamos a hacer nuestro machete Y a ver Que es lo que pasa Vamos a estrenarlo Con algún alce Algún venado O alguna Alguna vaca Ok Vamos a continuar Aquí Uy Por fin Fruta Un poco de fruta Que ya no había comido fruta Ok Acá tenemos más fruta De agua estoy bien Si tengo sed 89 De sed Oxígeno 100% Obviamente Estoy afuera En el Afuera En el aire Ok Temperatura 87 Creo que ahí te enfrías Dentro de la cueva Y en la noche En la temperatura Y en la radiación Pues ya vieron lo que pasa Es un teletransportador Ok Vamos a subirnos Para acá Y vamos a convertir Todo el iron Que tengo Pero primero hay que poner Un poco la comida Por aquí A ver Vamos Voy a poner uno Por aquí Y vamos a poner aquí El iron Para poder hacer Un poco de iron Y después hacer un machete Tenemos este aquí Y ya está A ver Aquí está el iron Este se pone aquí Sí Se pone aquí Y vamos a comenzar A fundirlo Ya está A ver Vamos a ver Si tarda No, no tarda mucho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ya está Iron Se ha fundido Ok Vamos a poner otro de iron Ya tenemos dos de iron Y vamos a recoger la comida A ver Vamos a recoger esto Y ya está Tomas esto Y dejamos esto Ok Todo está quedando Muy, 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 muy bien Vamos a recoger el iron Y vamos a poner nuevo Ok Creo que con esto Será más que suficiente Para poder hacer Un machete Miren Así se hace un machete Prácticamente Nos vamos para acá Y es este El iron machete blade Ah, necesito cinco Oh, genial Es lo único que me faltaba Ah, sí, cierto Porque me sobraba uno Entonces recogemos este Ponemos este otro Y ya está Creo que ahora sí Podría hacer un Un iron machete blade Sí, miren, ven Y vamos a comenzar A A moldearlo O smith Algo así Lo que decía Y ya está Vamos a tomarle esto Y ya prácticamente Con la piel que tenemos Aquí abajo Que es la de conejo Vamos a recoger esto Tomas lingote Ok No se puede hacer nada Creo que es con esto Sí, miren Iron machete Y ya está Tenemos una piel de animal Tenemos el iron machete blade Que sería prácticamente Como el filo Y tendríamos nuestro primer machete Genial 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 Machete Machete Por aquí Ok A ver A ver Que estoy haciendo No veo nada Y ya está Podemos tomar eso Vamos a dejar La comida aquí Para que se cocine Y el machete Tenemos un machete Genial A ver Oh Épico Épico Vamos a recoger La comida Y ya está Vamos a estrenarlo Con algún animal Con un conejito No, ya basta De matar animales De conejos Perdón Vamos a matar A matar Se escucha feo Bueno Vamos a acariciar Con mi machete Ese venado Que vemos ahí abajo Vamos a acariciarlo un poco Y para Así sirve Que podremos conseguir Sus cuernos Y con los cuernos Podríamos hacer un arco Pero me harían falta Materiales Creo Si 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 no estoy mal Me harían falta Materiales Pero bueno Vamos a probarlo Vamos a estrenarlo Con este venado El machete A ver Vamos a ver Que tal Ok Hola venado Ya me vio Hola Ah no No, 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 no No puede ser A ver ¿A dónde vas? No ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vamos para allá A ver Vamos a ver Cuánto baja No recuerdo cuánto le bajaba Con mi martillo Pero con este machete Con Si Los mato más rápido Genial Ok Lo hemos matado Y vamos a ver Conseguimos piel Y conseguimos Sus cuernos Si genial Vamos a ver Cómo podríamos hacer Un Un arco Que sería Este sería el bueno Dos Y una de string Ok ¿Cómo harían la cuerda? Con piel Ok Podríamos hacer piel Lazos Genial Ya tengo lazos Y bueno Ok Vámonos a ver Si podríamos hacer Ahorita mismo El arco Y pasar A despedir Este episodio Que la verdad Estuvo muy interesante Eso de la cueva ¿Cómo es posible Que entramos a una cueva? Nos muramos Y aparezcamos A nuestra casa A no ser que Que alguien Nos haya traído Cargando Sí No, no Creo no Pero sería genial Que hubiesen No sé Monstruos No, no La verdad No, me moría de miedo Si hubiesen monstruos aquí Pero no No hay monstruos Eso creo yo Solo animales Que te quieren comer A cada rato Y la casa está quedando bien Yo creo en el próximo Vamos a expandirla Vamos a hacerla Súper enorme Pero bueno Ahorita lo que quiero Es ver Qué tal quedan los arcos Y a ver si podemos probarlo No, pero no tengo materiales Para hacer flechas Pero bueno Ya estaría Con esto me conformo Soy más que satisfecho Con haber conseguido esto Vamos a tomarlo En take Lo tenemos aquí Vamos a ir acá A craftear Este El composite Porque este supongo Sí, este es más feo Con este vamos a hacernos Uno mejor Genial Tenemos eso Vamos a comer un poco de fresas Para celebrar Nuestro Nuestro crafteo Vamos a moverlo Por este Sí, este está bien Y vamos a comer Unas cuantas fresas Ok, vamos a tomar Y comer esto Dos y tres Ya está Estamos llenitos Vamos a tomar el arco Y ya está Soy Legolas Se ve genial Este arco Vamos a ver Cómo se usa No, no lo puedo usar Usted no tiene munición Para utilizar esto Ok, y cómo se hace la munición A ver Vamos a ver aquí A ver Flechas Supongo Aquí están los tres tipos de flechas Necesito Plumas Esto Ok Creo que nos podríamos hacer Unas cuantas A ver Tengo esto Vamos a craftear esto Con uno será más que suficiente Solo tengo una pluma Si no estoy mal La tengo aquí guardada Y si, solo tengo una pluma Quedó Bueno, aquí es tomar Ok, vamos a hacernos para atrás Vamos a hacernos una flecha A ver Tomar cinco Genial Vamos a hacernos una flecha Esta sencilla Y vamos a craftear una Sí, porque no puedo hacer más Sí Ok Y así de rápido Las hicimos Vamos a probarlo Tenemos un arco Y vamos a probarlo Con algún animalito A ver Con un conejito Vamos a probarlo A ver Aquí está Y lo Oh, qué épico Se ve Eh Oh, tanto para nada No hace nada No sé que no le haya Ay, lo maté de un golpe Vaya, sí que Es cruel Es cruel No tiene ranuras vacías En el inventario A ver Oh, tengo todo esto lleno Rayos Bueno, es piel de nada No, no me sirve la piel No la quiero No la necesito ahorita la piel Y bueno Creo que eso ha sido todo por hoy Allí tenemos un A ver, vamos a matar a ese lobo A ver No, que muy, 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 muy bueno A ver Órale Ven, déjese venir Déjese venir Éntrale Éntrale No, 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 no No me mates Éntrale 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 Que ahora sí Tengo un machete Y te voy a dar en toda Oh, tómala Genial Ah, no puedo recoger la piel Pero bueno De nada nos sirve Porque tengo mi camita Aquí adentro Y tengo piel de sobra Así que bueno Me voy a pasar a despedir Acá arriba Ay, uy, uy Casi me caigo No sé si puedo morir Sí, yo creo que sí me puedo morir Y vamos a despedirnos aquí En este paisaje Que se ve súper genial Allá está la cueva Y bueno Se ve épico Este lugar Se ve genial Tenemos un machete Tenemos un arco Que se ve genial Y bueno Muchas gracias a todos Por haber estado aquí Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Bye Ahí hay un lobo Órale Te gané Te gané Te gané Recuerda Cuando creas que todo te vaya mal Piensa solo en mi voz Y sonríe Tres 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 Tres